Este jueves y viernes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y el sábado desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la empresa Aguas de Barranca Bermeja llegará a los hogares de la Comuna 3 con su programa Deuda Cero. Estaremos con todo el equipo de Aguas de Barranca Bermeja tocando la puerta de cada una de sus casas para que llegue a un acuerdo de pago. Le vamos a condonar intereses, suspensiones y recolecciones. Tenemos un programa muy atractivo para que normalice su deuda con la empresa Aguas de Barranca Bermeja. La actividad cuenta con el apoyo de Diles y presidentes de Junta de Acción Comunal de esta comuna. Quiero invitar a todos los barrios de la Comuna 3, especial a San Judas Tadeo, Ciudadela Pipatón, Internacional y Cristo Rey, que nos acojamos a este programa que tiene Aguas de Barranca Deuda Cero. Vamos a tener unas mejores comodidades para que nos pongamos al día con nuestras facturas. Para toda mi comunidad de la Comuna 3 los invitamos a este gran programa que tiene Aguas de Barranca Bermeja para ponernos al día con nuestras deudas ya que nos está dando una oportunidad fácil y beneficiosa para toda la comunidad en general. A través de ese programa que culmina el próximo 31 de agosto, el Acueducto Distrital ofrece descuentos y facilidades de pago a los 12.561 usuarios que tienen deudas con la entidad.